Música Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos Se parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Música Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Domail Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Tolvas, autodescargables, vainero Eficiencia, agilidad en cada movimiento Robustez, con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse es posible Música Buenos días En las últimas semanas nos vinieron algunas consultas sobre maquinaria Que se lo vamos a contar en dos capítulos divididos En este primer capítulo vamos a hablar del procesador de fibra O los famosos cuter que tienen las máquinas de recolección de heno Y en ese punto el primer factor a determinar es Si estamos hablando de una mega enfardadora o si estamos hablando de una roto enfardadora ¿Por qué esto? Porque estos implementos tienen lugares de compactación diferentes La mega enfardadora si bien levanta, pasa por el procesador de fibra Después cuando compacta, compacta en una cámara semi cerrada Entonces el batir de hojas secas, el batir de fibra Genera un menor porcentaje de pérdida que lo que sería una roto enfardadora Entonces si nosotros estamos apuntando a calidad Sepamos que siempre la roto enfardadora que tiene un cuter Va a perder más calidad de forraje en contenido proteico y en digestibilidad Que una mega enfardadora Esto no quiere decir que sea grave la pérdida Porque muchas veces estamos buscando un procesador de fibra Adelantándonos al próximo paso que será ¿Cómo lo doy de comer o quién lo va a comer? ¿En qué momento recomendar un procesador de fibra? Si nosotros vamos a tener un mixer horizontal en donde tenemos que incorporar fibra Evidentemente nos va a hacer falta un procesador de fibra Ahora si tenemos un mixer vertical Generalmente la disminución de proteína y la disminución de digestibilidad de esa fibra Es menor cuando nosotros la procesamos dentro de una cuba cerrada Como puede ser un mixer vertical A lo cual si es posible, si no nos disminuye mucho la capacidad de trabajo del mixer Siempre es preferible procesar la fibra en el mixer Pero la determinación va a ser de cada uno y en cada caso Lo que tenemos que tener en cuenta es Que el procesador de fibra va a consumir más potencia Al consumir cuanto más potencia En términos generales entre un 10, un 18, un 20% más de potencia Para tener en claro si el tractor que estamos teniendo nosotros está en una potencia justa Tener cuidado con eso Si no le entregamos toda la potencia y aún entregando toda la potencia Vamos a tener una menor capacidad de trabajo por tonelada procesada Porque se pierde, no es que se pierda tiempo Sino que se pierde potencia al procesar la fibra Tengamos en cuenta que la densidad del fardo o del rollo procesado va a ser menor Y eso tiene que ver con el transporte Vamos a tener un mayor incremento de transporte Y siempre que hablemos de leguminosas Como una especie de mucha calidad Alfalfa en la República Argentina Respecto a una gramínea va a ser mayor la pérdida con la leguminosa Que con la gramínea Entonces redondeando ¿El procesador de fibra es necesario? En algunos casos sí Si podemos y queremos consumir menos combustible, menos potencia, tener menos pérdida Es preferible hacerlo con el mixer Pero en el caso de no hacerlo Ver siempre que vamos a perder menos con la mega enfardadora Que con la roto enfardadora Para repasar estos conceptos Como siempre en nuestro canal de YouTube de Campo Directo O en nuestro perfil de Instagram de Espacio Forrajero Y en la próxima entrega Seguiremos ampliando con el tema de maquinaria para la confección de heno Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Hoy presentamos WL 622 y WL 1090 Dos variedades superadoras en sanidad y producción forrajera Además de Habextra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Somos innovación y calidad Somos WL Somos Alfalfa Pasión Malla Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica Atados en Red Bajai Tent Singer Música 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 CC por Antarctica Films Argentina